Quiero decirte que te agradezco mucho que me he invitado Quiero decirte que te amo No me importa lo que te cante con esto No me importan los consejos que me dan Quiero luego mostrarte lo que siento Y eso final de un día si te da Vete con los contores de sentimientos Y eso final de un día si te da Vete con los contores de sentimientos Y eso final de un día si te da Vete con los contores de sentimientos Y eso final de un día si te da Vete con los contores de sentimientos Vete con los contores de sentimientos Vete con los contores de sentimientos Y eso final de un día si te da Vete con los contores de sentimientos Vete con los contores de sentimientos Vete con los contores de sentimientos Y eso final de un día si te da Vete con los contores de sentimientos Vete con los contores de sentimientos Vete con los contores de sentimientos En ese sueño de mi vida, así me siento loco En la morada, querida, ando en la cama En ese sueño de mi vida, así me siento loco En la morada, sí, la vega canta En ese sueño de mi vida, así me siento loco En la morada, ilusionada En la morada, enamorada En la morada, sí, ilusionada En la morada, sí, ilusionada ¡Eh, eh!